El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Al sagrado altar nos guíe su verdad y su justicia. A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, queridos amigos. Celebremos con muchísima fe este encuentro de amor con Cristo nuestro Señor. Y pongámonos en su presencia, pidiéndole que proteja a nuestra familia y que nos conceda todo aquello que con tanta fe le pedimos. Pidamos en esta santa misa, por el eterno descanso de nuestros hermanos Milagros Taborda, Ana Herrera, Ramiro Taborda, el Padre José del Rosario Jiménez Rangel, Eliese Ramírez y Mariana Gallego Henao. Que todas estas intenciones y las nuestras alcancen hoy el corazón de nuestro Dios. Y para celebrar, hermanos, dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. O Dios, fuente y origen de toda paternidad, tú hiciste que los santos mártires Andrés Dunlán y sus compañeros fueran fieles a la cruz de Cristo con una fidelidad que llegó hasta el derramamiento de su sangre. Concédenos por su intercesión, que difundamos tu amor entre nuestros hermanos y que nos llamemos y seamos de verdad hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bienaventurados los invitados al Banquete de Bodas del Cordero. Bienaventurados los invitados al Banquete de Bodas del Cordero. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus adatrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Bienaventurados, los invitados al banquete de bodas, el cordero. Amén. Amén. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos Sepan que entonces está cerca su destrucción Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes Los que estén en medio de Jerusalén que se alejen Los que estén en los campos que no entren en ella Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito Hay de las que estén encintas o criando en aquellos días Porque habrá una gran calamidad en esta tierra Y un castigo para este pueblo Caerán a filo de espada Los llevarán cautivos a todas las naciones Y Jerusalén será pisoteada por gentiles Hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas Y en la tierra angustia de las gentes Perplejas por el estruendo del mar y del oleaje Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad Ante lo que se viene encima al mundo Pues las potencias del cielo serán sacudidas Entonces verán al Hijo del Hombre Venir en una nube con gran poder y gloria Cuando empiece a suceder esto Levántense Alcen la cabeza Se acerca su liberación Palabra del Señor Desde hace algunos días Nos hemos ya pues dado cuenta Se está terminando el tiempo litúrgico El año litúrgico Que culminaba con el domingo de Cristo Rey del Universo Es decir el domingo pasado Y que comenzó hace un año En la celebración del primer domingo del Adviento Es muy impresionante Lo digo por lo menos por la sensación que produce en mí Escuchar y meditar los evangelios de los últimos días del año Porque si uno los lee desprevenidamente Uno encuentra en esos evangelios palabras que desaniman Como una serie de amenazas De cosas terribles que están a punto de suceder Pero como les digo Eso lo comprenderemos solamente Si leemos estos evangelios De forma desprevenida Jesús lo que está haciendo es Dándole una respuesta A las inquietudes de la gente de su época Que seguramente también pensaba En el fin de los tiempos Como un momento de destrucción De aniquilamiento De tragedias De guerras y de catástrofes Y Jesús pues haciendo también eco De la voz de los profetas Porque los evangelios que hemos escuchado Últimamente son también evangelios Muy proféticos Quiere dejarle claro a sus discípulos Lo que deben tener en su corazón En el mundo Siempre habrá peste Hambre Destrucción Enemistad Violencia Pueden suceder cosas terribles En el mundo Pero no significa Que eso que pasa Sea el fin del mundo Y mucho menos Que esa sea la voluntad de Dios La voluntad de Dios Es que sus hijos sean libres Lo que Dios quiere del mundo Es que se alcance La salvación Y Dios pues utiliza Todos los medios necesarios Para que el mundo pueda Alcanzar esa libertad Y esa salvación Que bonito Entenderlo de esa manera Porque si nosotros Le quitamos al evangelio Esa nota de pesimismo Con la que nosotros lo leemos Podríamos entender Que lo que Jesús Nos está diciendo Es que incluso En medio de los momentos Más oscuros De nuestra historia humana Y de nuestra historia personal Permanece el amor de Dios Es la luz Que nunca se extingue Es lo que conforta Nuestra vida Para que nosotros Entendamos Que incluso En la oscuridad De la historia Dios está siempre Iluminándonos Y brillándonos El Salmo responsorial Decía algo muy bonito Recuerden Que somos de Dios Esa es la única verdad Que nosotros tenemos Que tener clara En nuestra vida También tenemos Que ser realistas Y saber que La vida humana Pasa Este cuerpo Que nosotros tenemos A medida que va pasando El tiempo en nosotros Se deteriora Se enferma Se marchita Y finalmente Desaparece Porque es temporal Pero lo único Eterno Es el amor de Dios Que nos conduce A la vida eterna Que nos va llevando A un encuentro Total y definitivo Con Él Eso es lo que Celebramos pues En estos últimos días Del año litúrgico Es el anuncio De la alegría Y de la esperanza De ver que Cristo Reina en el universo Incluso a pesar De que nosotros No quisiéramos Que reine Incluso a pesar De que nosotros Obramos de manera Contraria Su mensaje No sabemos No sabemos Amarnos Los unos a los otros Somos violentos Generamos Enemistades Se nos dificulta Reconciliarnos No sabemos Perdonar Aún a pesar De eso Cristo reina Y cuánto más Reinaría Si nosotros Nos dejáramos Tocar de verdad Por Él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Dios es fiel Guarda siempre Su alianza Libra al pueblo De toda esclavitud Su palabra Resuena En los profetas Reclamando El bien Y la virtud Su palabra Resuena En los profetas Reclamando El bien Y la virtud Pueblo En marcha Por el desierto Ardiente Horizontes De nueva libertad Asamblea De Dios Eterna Fiesta Tierra Nueva Peren 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 Heredad Oremos hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Padre Santo Los dones Que te ofrecemos En la veneración Del martirio De los santos Vietnamitas Para que En medio De las dificultades De nuestra vida Permanezcamos Siempre fieles A ti Y hagamos De nosotros Mismos Un sacrificio Agradable A tus ojos Por jesucristo Nuestro señor El señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque La sangre De los gloriosos Mártires Vietnamitas Andrés Dung Lang Y sus compañeros Derramada Como la de Cristo Para confesar Tu nombre Manifiesta Las maravillas De tu poder Pues En su martirio Señor Ha sacado Fuerza De lo débil Haciendo De la fragilidad Tu propio Testimonio Por Cristo Señor Nuestro Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Así Nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Sando Es el Señor Dios Del universo Santo Es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene, en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene, en nombre del Señor En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo De tus hijos Milagros Taborda, Ana Herrera, Ramiro Taborda El Padre José del Rosario Jiménez Rangel Eliezer Ramírez y Miriana Gallego Henao Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así colmaría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos ahora todos juntos como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté con todos ustedes Oh cordero que del mundo Limpia soda iniquita Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Y concédenos la paz Y concédenos la paz Oh cordero que del mundo Oh cordero que del mundo Limpia soda iniquita Limpia soda iniquita Ten piedad Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Yo te llevo desde niño Muy adentro Te encontraba En el pájaro y la flor En la lluvia En la tierra Y el silencio Y en mis sueños Cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte Siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre te daré Mi corazón Como no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Como no creer en Dios Si me ha dado la familia tan querida Como no creer en Dios Si lo siento en mi pecho A cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre Y como no creer en Dios Y como no creer en Dios Oremos Después de haber sido alimentados Con un mismo y único pan En la conmemoración de los santos mártires Te pedimos humildemente Señor Que nos mantengamos unidos en tu amor Y que con nuestra constancia en las pruebas Alcancemos finalmente la recompensa eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Que tengan todos un muy hermoso día Gracias Padre María, Tú, Intercesora María, Tú, Nuestra Señora María, Tú, Intercesora María, Tú, Nuestra Señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres la elegida Y tu hijo Jesucristo El de tu vida Música